Quieres más Con todas mis fuerzas yo te amo Yo te amo, mi Dios Porque es lo que más quiero Te necesito cada día más Cada celular de mi ser Te agradezco, mi Señor Porque eres el sustento Que necesito para vivir Más función quiere mi ser Del Espíritu Santo, llégame Más función quiere mi ser Del Espíritu Santo, llégame Y en el Espíritu te adoraré Con danza te alabaré Y en el Espíritu te adoraré Con danza te alabaré Y en el Espíritu Santo, llégame Música Música Con todas mis fuerzas yo te amo Yo te amo, mi Dios Porque eres lo que más quiero Música Te necesito cada día más Cada celular de mi ser Te anhelando, mi Señor Porque eres el sustento Que necesito para vivir Que necesito para vivir Música 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 Más función quiere mi ser Del Espíritu Santo, llégame En tu presencia me embriagaré, solo en ti me alegraré En tu presencia me embriagaré, solo en ti me alegraré En el Espíritu te adoraré, con danza te alabaré En el Espíritu te adoraré, con danza te alabaré En tu presencia me embriagaré, solo en ti me alegraré En el Espíritu te adoraré, con danza te alabaré